¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, empezamos en modo carrera ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy buena plantilla Me encantó Primer partido Bueno, primer partido contra el París Yo creo que si estrenamos Nos puede, nos puede Llegar el bien, no hay que decir nada Pero, bueno, ¿qué es esto? Oh, no, no, no No, 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 no No, 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 ¿qué hacen en Barcelona? Cerré la guía Ah, Marcelo, 58 Evo, nos podemos comprar a la base Pero nada, nada, Marcelo, Marcelo Por ahora Por ahora la primera oferta que tenemos Del City de Marcelo Pero No, no Bueno, le vamos a mandar acá Partido muy difícil Creo que en el Parque de los Príncipes No me acuerdo de Copa de Elitización Y Vamos Bailey, Cristiano, Ronaldo No, Cruz Bueno Ahora lo vemos Y sí, gente Acá estamos Llegamos a la final del torneo Pretemporada Le mandamos Dale, dale, dale Dale, dale Jugar, jugar, jugar Jugar, jugar Ahí está Gol, 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 gol Gol Gol, es reír Bueno Vamos a ver un poquito acá Vamos a mover las piezas Bueno Perdido Lo que pasa Es decir El prestigio No lo perdés Están hablando acá ¿Por qué? Porque después de Aguantá ¿Quién sos vos? Fernando Palomo Y Mario Alberto No, 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 no Tra, tra, tra Estoy jugando en clases mundiales Se me hace muy difícil Tra, tra, tra Neymar Sácasela, Ramos Sin falta Bien, bien, bien Ahí está Se ven a rara a Madrid No se va por allí Casemiro Ahí está Nunca, Madre La gran figura del fútbol brasileño Hoy estará jugando en los primeros minutos Enfundado en un nuevo uniforme Ahí está, Cristiano Ah, bien, 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 igual Bien, igual Opa Queremos otra Ahí está Ahí va Se acerca al París Bien, bien, bien Bien, Navas Bien, Navas Y ahora salí más contra Juliáteo Juliáteo Salí más contra Mil Gareth Bale Este es Marco Asensio Sí, sí, sí Pero Bale, subí Mira Ah, mira vos Era muy bueno Bien, bien Y ahora se viene el Madrid El Madrid Carvajal No, Carvajal Sácala Carvajal No, Carvajal Mirá vos Se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene Ahí está Muy bien Se la sacan El balón Con el libro de texto En la mano No No, no Eso, no No, bien No Bien Viene Vamos Afuera Tío Como Agarra Nueva escasez Bien, bien No Se viene Ahí está El París Cabani Vamos La vi adentro La vi adentro La vi adentro Viene ahí Viene ahí A ver Trat Trat Qué lindo Ahí está Hermosa Alarcón Ahí está Tira al centro Ve El pasado Para Cristiano Oh Llegaba Ojo Otro más Ahí está Ay Me robaba Ve Mirá vos Sacanme bien Bien Sacala bien Bien Sacala Ahí está Asensio Marco Asensio Dibuje Dibuje maestro No Pero tocar Ahí está Buen centro Para Cristiano Oh No La vi adentro Muy bien Muy bien Fue la última En el partido La del París Bueno Primera parte Empatado Muy bien Jugado con el París Ahora vamos a ver Qué Qué pasa A ver Si Ojalá 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 sea Madrid Ojalá sea Madrid Ahí está Marcelo 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 Áchate con el suelo Que se Ah Pensé Bueno Listo No importa No importa Ahí está Ahí está La pega Croooool Le daba Croooool Bien 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 Buen lateral Estamos pisando mucho Su alias Eso me gusta Qué bueno Cristiano Ahí está No 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 Bien 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 Ahí está Y qué bien Se viene En Madrid Ahí está Marcelo Ahí está Ahí está Para el bicho El bicho El bicho Tira al centro El bicho Ahí está Para Bel Oh Bel Parala Tranquilo Estaba solo Ojalá Que a eso Le siga pegando Así Vamos 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 Gente No 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 Cavani No Gol Debe ser Gol Estás En clase Mundial Bueno Ahí está Listo El gato Adentro Encima No Qué sé Marcelo Menos mal que fue mi lateral Sí Oye No No Y lo ahogaron Ah Mira No dije nada Terrible Tocala atrás Lo viste Lo viste Por el medio Esa Isco Benzema Ah Gato Bien 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 Karim Bien Karim La tiene Karim Estamos presionando Muy bien Se viene Pastore Terrá 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 Y María Pará Fideo Pará Puede ser un nuevo fechaje Este video Hay que ver No 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 Así Qué lindo Me encantó Pero no hay nadie En el águac Infinite No Si Listo Ya Me canse De nada Le decir Le стороны Ahora Sin tragos Al partida Vista Es que la tenemos Mucho Nosotros Cuando Me la robaban Es gol Perfecto Llevo pocas veces ese Pero Me la robaba Una de Bowl Pelornada Ahí está, muy bien, muy bien Cristiano, Ronaldo está solo, Cristiano Tócalo, ahí está Bueno, sí que no está solo Cristiano Cristiano Ahí está Quedamos Cabane, este es Di María Ahí va el Fide, uh, el Fide Lo dejó plasmado el Fide, este es Cabane No tiene velocidad Cabane, bueno, pero ha sido un buen regata Angelito, para Angelito Ahí está Muy buena para Cristiano, no importa Porque la serie de Toni Kroos, lo viste solo en el medio Lukita Modric Al pasión ingresó de Modric Ahí está Modric para Benzema Benzema, pegale Pegale, mencionale Pastore 10 minutos para... ¡Uuuh! 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 ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Casemiro! ¡Vamos, mirá que bolazo ¡Sí, sí, 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 el viato ¡Tro! ¡Uuuh! ¡Casemiro, casemiro, casemiro, casemiro! ¡Qué bolazo, sí, el viato! ¡Uuuh! Ahora en un minuto que queda me lo mete Vamos a mandarle para atrás ¡Vamos, mandarle para atrás! ¡Le están sumando dos minutos ¡Critia no la tuvo! ¡Era demasiado riesgo quedarse en el año esperando que el equipo rival llegara y atacara y al final consiguieron lo que hicieron en el gol que ahora modifica lo que en la cancha tienen que hacer! ¡A mandar pelotas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Nooo! Bueno ¡Y el primero en aparecer ¡Ya se encamina a patear! El negro la tappa del amor surgery Esperen ¡Tapó! 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 ¡Tapó una voz! ¡Vamos, Karim! ¡Bien, Benchema! ¡Bien! ¿Dónde le pegaste? ¡No! ¡No llegué! ¡No! ¡Mira vos! ¡Por dónde paras! ¡Le va a pegar Pastore! ¡Pastore! El 27 contra el arquero ¡Pastore! ¡Gol! ¡Ahí va el Zú! ¡Va Zú! ¡Va Zú! ¡Se recibe! ¡Ah, Karim! ¡Gol! ¡Ven! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Le va a pegar! ¡Di María! ¡Gol! ¡Todo ya se apunta! ¡Ahora sí, Guazú! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Estamos! ¡Tamponaba! ¡Ganó! ¡Ganó el Madrid! ¡Madrid campeón! ¡Madrid campeón! ¡Madrid campeón! ¡Ca-o-o-o-o-o-o! ¡Real Madrid! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡En Madrid! ¡En penales! ¡Ante el Paris Saint Germain! ¡Madrid! ¡Acaba de ganar la Copa Asiática! ¡En penales! ¡Al terrible tapadón! ¡Al terrible tapadón! ¡Hizo dos! ¡Al terrible tapadón de Keylor Navas en la última! ¡Lo vemos a Bale! ¡Fue el primero! ¡Y en abrazarlo! ¡Después todo el mundo! ¡Estalla el mundo! ¡En el minuto 90 Casemiro y Neymar en el 66! ¡Qué partido! ¡Muy bien! ¡El Madrid se lo merecía! ¡Bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡La va a levantar! ¡Elite Asiática! ¡Ahí está! ¡La va a levantar! ¡El Madrid! ¡La quiero levantar a Madrid! ¡La va a levantar! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Vamos a Golegas! ¡Ahí está! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Campeón, campeón, 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 campeón ¡Compeón, campeón, campeón, campeón! ¡Campeón en Real Madrid! ¡Copa Elite Asiática! Sí, gente, así despedimos el video de hoy Ganando, ganando todo, todo Y esto era el primer capítulo nomás Si apoyan muchos likes y todo Vamos a seguir con el segundo Primer capítulo nomás Ganamos, acabamos de ganar La Copa Élite Asiática O sea que, vamos a ver Por acá Mis jugadores disponen La Copa Élite Asiática, ahí está Y así Yo creo que No sé, no hay Mejor manera De empezar el primer capítulo Asi que nada, asi nos despedimos No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita Y todo Nos vemos, chau